Y aunque tú me has echado en el abanjo Y aunque tú has muerto por mis ilusiones En veras te vas a decirte con gusto Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu torneida Y vivo sin que sepas tu llanto el mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música 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 Y aunque tú me has echado en el abanjo Y aunque tú has muerto por mis ilusiones En veras te vas a decirte con gusto Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Y en mis sueños te colmo de bendiciones Y en mis sueños te colmo de bendiciones Como mi vida Música 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 Yo no puedo sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Que yo no puedo dejar Ay, yo me quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir En este orden Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Y en mis sueños te colmo de bendiciones